Bueno, nosotros obviamente continuamos en Taxco y una de las joyas también de Taxco es Santa Prisca, la iglesia de Santa Prisca, que es muy famosa y que obviamente todos los turistas tienen que venir y conocerla. Ahí está conmigo Miguel, que nos va a estar platicando obviamente acerca de lo que es Santa Prisca, la historia de Santa Prisca. Bienvenido a Dolce. Muy bien, muy buenas tardes, antes que nada, sean bienvenidos a Taxco y como tasqueño es un placer para mí tenerlos con nosotros en Taxco. Tienen en realidad la oportunidad de encontrarse dentro de una de las principales piezas de arquitectura fundada a mediados del siglo XVIII, la cual está dedicada a dos patronos, Santa Prisca y San Sebastián. Santa Prisca es el nombre y es la patrona de nuestra parroquia. Vamos a hablar de José de la Borda, un joven de origen francés, que en 1716 arriba a la región de Tlaxco, que es el nombre original de nuestra ciudad. Taxco se deriva del dialecto Nahual, Aguincapié, Tlaxco, que significa juego de pelota, que lo jugaban con el codo y con la cadera. La idea era meter en un aro empotrado en la pared una pelota de cuero o de caucho. Posteriormente llevamos el apellido Alarcón, porque aquí nace uno de los escritores dramaturgos muy grandes en la época de las letras de oros, de nombre Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Y Guerrero, porque es nuestro estado. Por ello de ahí, Taxco de Alarcón en Guerrero, el cual se funda en el año de 1529, ocho años después de la conquista española. Bueno, y nosotros seguimos en Taxco y me encuentro con Alfonso Figueroa. De cierta manera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad, la vista que se ve de Taxco es impresionante, la sensación del vértigo que también genera eso es impresionante, así que nosotros estamos realmente disfrutando de la experiencia que Taxco obviamente nos ofrece a todos los turistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.